Tengo ganas mujer, tengo ganas de tener un encuentro contigo Que me digas que aquí siento que no quiere ni nada conmigo El amor que tú un día me tuviste se acabó y me echaste al olvido Y si siento que hay duda contigo, en tus ojos yo veo lo contrario Tus palabras suenan sin franqueza, en tus ojos yo veo rodar lágrimas Voy a hacer que te quedes conmigo y perdones lo que hice contigo Mis errores los pagué muy caros cuando solo y sin ti me encontraba Y en el daño que te hice y por eso tú me abandonabas Voy a ser el cambio de mi vida y seré el hombre que tú soñabas Ahora pido otra oportunidad, pa' te veas que estoy arrepentido Con el tiempo cuenta te darás, del amor que te había yo tenido Solo que no supe aquilatar y volé yo fuera de tu nido Mis errores los pagué muy caros cuando solo y sin ti me encontraba Comprendí yo el daño que te hice y por eso tú me abandonabas Voy a ser el cambio de mi vida y seré el hombre que tú soñabas